Bueno, aquí estamos desde Indianápolis. Desde Indianápolis viene usted, va. Vengo de Indianápolis. Y está en Tocó, Colón, Honduras, mirando al apóstol Santiago. La gloria de Dios, ya que Dios me tiene pregonando el evangelio para el mundo entero, para los entendidos y para aquellos que están torcidos con el viril del chancho, que me le vaya bien al infierno. Sí, Dios. Así es, por cierto. ¿Usted es derecho así? No, es que mire, la palabra de Dios es templada. Esa no es panda. Esa es, ya se sabe, como él habla. Le llaman una saeta especial. Correcto, la gloria de Dios. Amén. Bueno, nosotros venimos a visitarlo porque tiene usted muchos seguidores de Indianápolis, empezando por mi hermano Fabricio Sandoval. Fabricio Sandoval. No se pierde esta transmisión Fabricio Sandoval. No se la pierde. Amén. Dios tenga misericordia de Fabricio Sandoval. Dios tenga misericordia. Mi hermano y mi cuñado Freddy. El Freddy. Freddy. ¿Ellos viven? Ellos están en Indianápolis. En Indianápolis, amén. Un abrazo para todos ustedes allá en Indianápolis. Díganle que se enderecen hermano. No, ellos ya saben, ya conocen que el evangelio de limpieza no es para andar en picardilla. Y si ustedes lo rechazan por prostituto, ya saben que a donde van, al infierno, no hay pedazos de calzones. Sino que es fuego que van a masticar por arriba y por abajo. ¿Oyeron verdad? Así es. Bueno y tenemos ahí un pequeño restaurante ahí en Indianápolis. Ya se llama Antojitos Tía Vilma. Es un restaurante Antojitos Tía Vilma. Antojitos Tía Vilma. Bueno allá en Indianápolis. Indianápolis. Bueno es un gozo saludarles en ese restaurante a todos varones y mujeres. Y ojalá que levanten las narices para arriba va. Para pedir misericordia a Dios. Porque si son rebeldes, ya saben que es lo que les espera va. Solo fuego por arriba y por abajo. Que no sean como los chanchos. Que no sean como los chanchos. Que el chancho solo mira para abajo y solo le gusta estar revolcándose en el otro. Lo escucharon verdad. Sí. Amor aquí estoy con el apóstol. Mira te dije que iba a estar con él. Lo he venido a ver desde San Pedro. Dios te permitió varón encontrarme aquí en esta ciudad de Tocoba. Estamos aquí porque nos seguimos. Y vine aquí con mi primo. ¿Cómo se llama el primo? Alexander Morales. Alexander Morales. Si necesita oración para que se aparte de esos pedazos de trapo. Que andan esas prostitutas porque solo se llamaran el chorro. Los demás lo andan destapado esa pasodera. Si. Lo está oyendo verdad. Es que es medio salta para atrás. Entonces es una oración para él. Es un caballo. Si. Es un relinchón. Relinchón. No puede ver una desgraciada porque relinche y ventosea. Ajá. Tiene el problema. Tiene el problema. Entonces Apóstol Santiago para mí es un privilegio. Para mí es un gusto. Gracias a Dios. ¿Cómo es tu nombre? Marco Antonio Sandoval. Gracias a Dios Marco Antonio Sandoval. Que estamos cara a cara frente a frente. Y de tú a tú. Porque Dios lo ha permitido. Yo he visto eso. Eso como toca ese cuerno. Este cuerno cuando voy al inicio de la guerra. Cuando usted tumba esa muralla. Ajá. La gloria de Dios. Como Josué mandó a los. Correcto. Amén. Le dijo toquen para que la muralla de Jericó caiga. Ajá. Y la muralla del pecado tiene que caer en Honduras y en el mundo. Ay qué cosa va a ver esta cosa. Parece que es una sencilla. Simple. Pero es de valor. Es de fuerza. Es de valor. Ojalá una muralla que nadie las podía botar. Amén. Correcto. Y va aparte atrás del sonido va la misericordia y el poder de Dios. Ah. Así es barón. Así es. Entonces este. Hermano. Amigos. Fabricio. Cuñado. Nena. Ibis. Una de mis cocineras mayores. Ibis. Ibis. Es la trabajadora fuerte. Fuerte. Ella Ibis y Ondina. Ondina. Mándemele un. No. Ibis y Ondina. Le levanten cabeza. Ya saben ustedes. Baja la que no van a andar de nalgas calientes. Allí va. No van a andar ahí orinando. Desde como es a yegua. Cuando las toca el garañón. Ah. Me entienden. Ibis y Ondina. No van a andar ahí. Ah. De coqueta. Porque ya saben lo que les toca a ustedes desgraciadas. Por andar ahí de coqueta. Va. Mueren el pescado. Les toca irse a quemar el gallo al infierno. Al infierno. Yo les digo. Que pidan misericordia a Dios. Para que no van a andar de nalgas calientes. Nalgas calientes. Así es. Correcto. Saludo a mi comadre Miriam. Miriam. Miriam Reyes. Sí. Miriam Reyes. Sabe Miriam Reyes que tiene un alma que salvar. Y solo Cristo se la limpia. Se la purifica. Para que usted Miriam. Tenga vida. Y vida en abundancia. Amén. Así es. Ahora voy a. Me permite tomar la cámara. Para que mi primo esté a la par suya. Porque. Correcto. Hoy en la mañana. Que le dije. Ayer le dije. Ajá. Vamos a ir con el apóstol. La miseria que él puso en su corazón. Porque él es un fiel seguidor tuyo. Es Dios que pones de querer como el acerva. Es Dios que pones de querer como el acerva. Y hay mucha gente que gracias a este video. Por medio de él también se va difundiendo. Yo lo sé. Que allí va palabra viva. Va un consejo sano. Para los que son de él. Ahora para los que no son de él. Lo van a hallar pesado. Y van a poner la cara como caballo. Y como yegua. Y para que su hombría se levante. Que sea fuerte él. La gloria de Dios. Ahorita lo vamos a poner aquí. Pase para allá. Venite para acá. No. Él se llama Alexander. Alexander. Para que su hombría se levante. Así es. ¿Alexander qué te llamas? Ramón. Ramón Alexander. Ramón Alexander. Mira aquí estamos. Aquí estamos con este varón. Que lo seguimos en las redes. La gloria de Dios. Bueno. Yo sé que la palabra dice Isaías 55.11. Que no regresa vacía. Y aquí están estos varones. Queriéndome conocer. Y Dios les permitió que estuvieran aquí a mi lado. Para que sepan quién es. El apóstol Santiago. Gracias apóstol. Para nosotros ha sido un placer. Un placer enorme. Y también una gran bendición. Haberlo podido tener con nosotros juntos. La gloria es de Cristo. Y que Dios lo guarde a donde quiera que ustedes vayan. Y que no se olviden que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces dígale que no sea vinagre en la vida. Yo le digo a Ramón. Ramón. Ya sabes papá. No sos ignorante de la palabra del Dios vivo. Sabes que tenés un alma que salvar. Y si no te humillás ante los pies de Cristo. Ya sabes que lo que te toca. Ir a saborear fuego al infierno. Por arriba y por abajo. Y allá no hay pedazos de calcón. Y allá no ser vinagre. Y allá no hay prostituta. Y carechancho dígale. Ya no tiene que andar usted en la desvergonzada. Humíllese ante los pies de Cristo. Para que Dios purifique su alma. Y sea apartado de toda inmundicia. Y viva para Dios. Amén. Aquí nos despedimos con el apóstol Santiago. Vamos a darle porque yo no he tenido el placer de darle un abrazo. No. Abracémoslo en el nombre del Señor. Abracémoslo. Y que Dios nos dé fuerza. Y le pido a Dios que lo guarde a donde quiera que anden. Y que sepan ustedes que tienen un alma que salvar. Y solo Dios es el encargado. De lavarla y purificarla cuando el hombre entiende y se humilla. Ante los pies de Cristo. Amén. Así es. Amén. Ok. Adiós. Adiós.